Un volcán puede hacer erupción en cualquier momento, entonces esperemos que hoy no sea el día Pero este es un cráter activo También me contaban que aquí se le llama la ciudad universitaria a León Porque es donde están la mayoría de universidades de Nicaragua Y está hermosa en general la ciudad de León En la cámara jamás se va a apreciar, pero esto está inclinadísimo, bichos Una hora subiendo, tres minutos bajando, ya estamos listos para mandarnos Bueno, días, tardes o noches, focas centroamericanas Espero que estén súper bien Súper de Acachimba El día de hoy nos vinimos al Cerro Negro en Nicaragua Vamos a hacer una actividad única en este planeta Este es el único lugar del mundo donde se puede surfear en las cenizas de un volcán activo Así como lo oyen, bichos Vamos a subir estas bichas hasta allá arriba para surfear el Cerro Negro Así que arranquemos con este tour hacia el Cerro Negro para bajarlo como se debe Para llegar hasta este lugar tuvimos que venirnos desde León Es aproximadamente una hora y ahí nos recogió un 4x4 Porque está horrible el camino para llegar aquí Es un camino súper quebrado Entonces vinimos con una empresa que se llama Finding Adventures Nicaragua Que toda la información se las voy a dejar en la descripción Nos trajeron hasta los pies del cerro Aquí entramos, es como un parque Este volcán es uno de los 7 volcanes activos que tiene Nicaragua Y entonces ya una vez que se llegan a los pies del volcán Empezamos la caminata para llegar a la cima Que es donde nos vamos a deslizar con estas tablas que llevamos por aquí Y nos comentaba el guía que la subida es rodeando el volcán Vamos por un lado, luego va serpenteando hasta llegar a la pura cumbre Y se dura aproximadamente como 45 minutos, una hora Para llegar hasta allá arriba Amigos ya llevamos prácticamente medio camino Lo complicadillo es que hay mucha piedra suelta Entonces cada paso es apenas como medio paso Pero ya después de llegar a una vuelta Vean lo que nos topamos aquí Está increíble este lugar Ese que está por ahí es el cráter secundario del volcán Cerro Negro Y allá está el cráter principal Además ya vamos teniendo vista a toda la llanura nicaragüense Vean el vistón que tenemos desde aquí arriba Y todo eso negro que se ve por ahí abajo En algún momento fueron ríos de lava como los que vimos en Guatemala No sé si se acuerdan cuando estuvimos en el volcán Pacaya Que estaba corriendo la lava Exactamente así fue eso en algún momento Y a lo que entiendo desde allá arriba se ve la cordillera volcánica Lo que vamos a subir son aproximadamente 500 metros Y el volcán en general está como a 726 metros sobre el nivel del mar De hecho que es un volcán joven Y es súper interesante el por qué aquí se puede hacer sandboarding Ahora aquí nos desviamos para venir al cráter principal del volcán Cerro Negro Y pasa algo que de cierta manera da miedo pensar en eso Y es que se cree o se creía que el volcán hacía erupción cada 20 años La última erupción que hizo este cráter en el que estamos ahorita fue en el 99 O sea en teoría está trazado dos años y como ya se sabe un volcán puede hacer erupción en cualquier momento Entonces esperemos que hoy no sea el día Pero este es un cráter activo De hecho que por aquí vemos diferentes gases que salen Hay un olor a azufre y este es el cráter principal Y el cráter que nos encontramos antes que vimos desde allá arriba Es ese que está ahí Que ese es un cráter secundario Que cuando el volcán necesitaba sacar lava por algún lado Hizo ese otro cráter De hecho que aquí toda la piedra que nos encontramos es piedra volcánica No es igual de pesada que las piedras que normalmente nos encontramos en cualquier parte Entonces así nos damos cuenta que esto fue lava en algún momento Al ser un cráter activo como les comentaba hay zonas calientes Por ejemplo estas piedras que están por aquí Aquí sale humo y vapor a caliente Pichos de aquí arriba las vistas van estando increíbles De hecho que ya ahorita se está nublando Se escucha tormenta Como que la lluvia nos está persiguiendo Entonces va a haber que bajar rápido Amigos lo logramos Estamos en la cima del volcán Cerro Negro Y como dicen no es para nada lo mismo Verla venir que bailar con ella Esto está inclinadísimo De hecho que la inclinación no deja ver El final de la caída no sé qué va a pasar Ahora que nos vamos a deslizar por aquí No sé si se logra ver pero eso de allá son carros Para que se hagan una idea de lo alto que estamos aquí En la cámara jamás se va a apreciar Pero esto está inclinadísimo Aquí está haciendo muchísimo viento No sé si me van a escuchar bien Pero no sé si se lo han preguntado Y si no se lo han preguntado No sé si se fijaron que veníamos subiendo Por una parte súper rocosa Como un volcán completamente normal Y aquí nos encontramos con una parte de arena Y allá abajo prácticamente se ven dunas de arena Y aquí les va el por qué pasa esto Y es que este es un volcán muy joven Entonces en los primeros años de formación de los volcanes Este es el material que van expulsando Según me estaba contando el guía Entonces la última explosión grande que tuvo este volcán Fue en el 95 Creció 50 metros solo en esa explosión Y el material que saca es esta arena Tanto así que me dice que en León Que como les dije está una hora de aquí De hecho que está por allá Apenas lo que se ve es la catedral blanca gigante Me dijo que en León hubieron lugares Donde hubo hasta un metro de arena en la calle Imagínense cuánto material salió de aquí Y además la arena volcánica Al caer en todos estos terrenos Los hizo súper fértiles Así que por eso es que se puede hacer aquí Sandboarding Amigos y ahora antes del show Le dimos vuelta por completo Al volcán Cerro Negro Para venir a ver al cráter secundario Como pueden ver está impresionante este cráter De hecho que no sé si lo van a notar Pero aquí sí está hirviendo la tierra Sale humo por diferentes lugares Y desde aquí arriba ya tenemos vista A toda la cordillera volcánica De hecho que uno de los primeros volcanes Que es el más grande de Nicaragua El volcán San Cristóbal Apenas apenas se le ve la silueta No sé si se va a apreciar en la cámara Pero arranca desde ahí la cordillera Y sigue hasta Costa Rica Realmente está increíble Nicaragua Está increíble este lugar Y ahora sí bichos A lo que vinimos Ahora sí vamos a prepararnos Para bajar deslizados por aquí Nosotros subimos un equipo Subimos un bolsito Y la tabla Este es el traje que traemos en el bolso Es un traje especial por si Nos desbaratamos Por lo menos no chollarnos Y esta es la tabla Con la que vamos a deslizarnos por ahí Es una tabla de madera Al parecer Este es el timón Ya casi nos van a explicar Cómo manejarla Y abajo lo que tiene es como aluminio Tiene atornillada una plancha de aluminio Como que este traje requería un poquito más de carne Yo les quedé viendo Amigos ahora sí ya recibimos las instrucciones Ya estamos uniformados y listos para la acción Entonces vamos a acercarnos al lugar De donde empezamos a surfear este volcán Una hora subiendo Tres minutos bajando Ya estamos listos para mandarnos Aquí vamos a mandar nuestro conejillo de indias A hacer la prueba primero Y estamos ready bichos Totalmente listos Todo listo Ahora sí papá Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos a la verga No, no 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 Nos vamos, nos vamos, nos vamos Avergaremos Amigos, se logró finalmente Bajamos el volcán Cerro Negro Deslizándonos en estas tablas Se agarra una velocidad considerable Y aquí abajo se llega arenoso Vean lo que les digo, estamos bien arenosos Vean arena por todo lado No sé si tengo en la cara Y de verdad que es una experiencia super tuanis Es algo completamente diferente Super recomendado Finding Adventures Nicaragua La información se las voy a dejar en la descripción Si quieren venir a hacer este mismo tour Ahora a la salida nos vamos a ir a andar aquí por Por esto que parecen dunas Todo esto es arena que ha expulsado el volcán Entonces nos vamos a ir por un lugar diferente Para tener vistas diferentes Y por supuesto vamos a seguir explorando Nicaragua Así que no se olviden de suscribirse Amigos, como les comenté en el video anterior La Catedral de León está increíble No me podía ir de aquí sin venir a conocerla Entonces saqué un tiempito antes de irnos al siguiente lugar Que vamos a visitar para venir a conocer la catedral Que como les había dicho Esta es la más grande de Centroamérica Duraron 113 años construyendo este lugar Tiene como aportes arquitectónicos de Medio Oriente Porque si ustedes ven las cúpulas, los techos Tienen formas de Medio Oriente Y según Priscila Que es una suscriptora que me encontré por aquí Dice Priscila que esta catedral fue construida en 1747 Imagínense cuánto tiene Y además, dato súper importante Fue construida por 11.500 indígenas De hecho, ahorita es que está en remodelaciones Normalmente toda la catedral es blanca Ahorita tiene ya mucho de que no se le da mantenimiento Pero todo esto normalmente está blanco Esos indígenas que están por ahí O esos gigantes Representan esos 11.500 indígenas Que levantaron toda esta catedral Así que no pude explorar León Como me hubiera gustado Pero al menos pude venir a conocer la catedral Que también la anduvimos viendo por dentro Es enorme, pero enorme, lindísima Unos acabados espectaculares Y está hermosa en general la ciudad de León También me contaban que aquí se le llama La ciudad universitaria a León Porque es donde están la mayoría de universidades de Nicaragua Entonces, la verdad es que sí Es una ciudad llenísima de vida Se ven jóvenes por todas partes Se ve muy movida Y me contaba Priscila Que ese colegio que está por ahí Es uno de los más antiguos de León Y otra cosa interesante de este lugar Es que esta catedral fue construida Sin varillas de construcción Sin cemento Sin nada de eso Fue en el año 1700 Y es gigante Ustedes se preguntarán cómo Esto lleva piedra Lleva cal Lleva diferentes materiales Y el ingrediente Se podría decir principal Para unir toda esa masa Eran yemas de huevo Así como lo oyen De hecho Aquí está prohibido Subirse ahí arriba De las cúpulas Porque como no están hechas Con varillas Ni son estructuras sólidas En cualquier momento Se viene abajo Entonces Uno no se puede subir ahí Así que ahora sí Finalmente Aquí se acaba el viaje de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo No se olviden de suscribirse Para que no se pierdan Todos los videos Que siguen De aquí en Nicaragua Compartan este video Si les gustó Y nos vemos en el próximo video Pura vida ¡Suscríbete al canal!